Compá Compá, ¿qué le parece esa morra? La que anda bailando sola me gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan pegándola como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero solo tentación Le dije, voy a conquistar tu familia Que no lo dejas, vas a hacerme a... Me dijo, que estoy muy loco Pero le gusta que ningún vaso como yo actúa No soy un vato que tiene varo Pero hablando del corazón te cumplo todo Me agarro pegadito de su mano Mi compañía la creyó que al pasar fui yo Tu cuerpo Juro por Dios que era tan perfecta Son sin toritas como modelo Sus ojos Desde el principio me enamoraron Ya le gusta, ya mi me gusta Música Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Mami no te haga verte pa que tu eres brava Tu me gusta porque eres malvada No estas operada y así mata la mirada Y me ayuda a contar el billete Saca sus juguetes to ya saben que le metes Tu sabes no ando a carete Encima mio te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Si tu quieres yo te pago el jean Te llevo al mandarín y te hago blin blin Mi iPhone suena rin rin Me esta llamando el dinero facil Guateando en mi drink Esa gata lo que busca guayeteo Fumoteo Que ellos me la robe y formemos el pariseo A mi me gusta el reguleo A ti te gusta el payaqueo Como yo a ti te leo así que toma el guaracheo Que si yo me enreo y ahora mismo te volteo Ma tu eres la única que sabe mis deseos A ti yo no te bromeo Baby hagámoslo sin miedo Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tengo una noche a Medellín Y te pago el jean Ey Ey RMAJ Hay mas que suena Pa que sepa Dímelo France in the beat Matando A los malechones Brrrrra Perreo Hay que lo hailing France in the beat Solo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Ya tu me hiciste Hey ma Como te saco de aquí Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otras pero no sabes igual Pa que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Estas perdidas que vas a hacer hoy Te voy puesta pa'l jean No para el vacilón Baby tu era real Las otras platico Pusiste hasta aliandra Habla romántico Le pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cague la relación mala mía Baby no se pa que peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado pinta el mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby ¿Dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Hey ma Como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trajo solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir Baby Un culo como el tuyo Cualquiera peca Tú solo dime cuando quieres que te meta Que hoy ando con el combo lo rompe discoteca Es que bebé tú eres la neta pero Solo quiero que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Si no falta que te decidas pa' irte a buscar Un perrito lento Y adentro terminal Dame luz que no sé Dame agua que tengo sed Hoy quiero invertir lo que me gasté Lo que las sustancias son más que las tres Dime Que puta fue lo que me hiciste Son las 6 a.m. y no puedo dormirme ya Pero no he podido desde que te fuiste Que tú me hiciste Hey ma Como te saco de aquí Si llevo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir baby Lo que hicimos en ti pa' la pija Ya pero nunca pensé Y iba a ser el último Ya 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 Si tú te sueltas Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más de una noche Y mientras me calientas Dejo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Tuya, tuya, sabes lo que quiero, baby Y tuya, aquí muchas te envidian Pero tú estás en la tuya, mamá Un baile privado pa' que no sepas na' Y ya pagamos tensión Vine a buscarte, tú sabes la intención Peleamos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba ruteando, pensándote y salí del caserío Quiero probarte qué sé Esta noche, bebé, me traje la puerta Por si me meto en un lío Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Che, y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas El party es más cabrón si tú te sueltas Estoy en el punto, bebé, pero estoy pendiente de ti Los pines de esta pool, la moto full de gasolina Sigue a pistazos, clima, chea Con la WT me despercho Qué rico se lo metí esa noche Te jangueo, te fumeteo Contigo todos los parties son de perreo Bebé, cuando te veo Yo te leo Tú te pierdes, mami, yo te rastreo Baby, me la paso, ya no, no tengo de otra Hagamos que esta noche sea larga, bebé Porque la vida es muy corta Dale hasta abajo que ese culo responde Bebé, no te hagas, tú eres sonde Yo sé todo lo que tú escondes Tú y yo vamos a ser más duranos Che, y mientras me calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te sueltas Resistencia Schoolhouse El party es más cabrón si tú te sueltas Pero todas las semanas se han convertido Este es el lugar Es el lugar Deada Nosotros paises Me la Enciami Gracias por ver el video.